Ah, ahora sí voy a poder chatear con mis amiguitas en el messenger, ¿ah? Tranquilito, conectando. ¡Ey! ¿Y esa cara? Nah, compadre. Que las mujeres de mi casa cada vez están más locas. ¿Recién te das cuenta? Digo, ¿por qué dices eso? Ah, porque insisten con lo de Andrea, que Andrea por aquí, Andrea por allá. Ah, me la quería meter por los ojos. La verdad que ayer estaba con ese vestidito y... ¿Y? La vi riquichichichima. ¿Ah, sí? Sí, sí, por primera vez la vi que estaba buena. Y si estaba riquichichichima, como dices, entonces ¿por qué no aplicas? Andrea no es una chica fea y tú estás soltero. ¿No me compare tú también? Andrea es mi causa, mi causita, mi yunta, mi chochera, el alma. Oye, pero me acabas de decir que estaba buena. ¿Qué? ¿Te has quedado pensando? Oye, payaso. Andrea no quiere nada conmigo, ella no se enamoraba de mí. Es mi mamá y la Grecia están ahí como locas por conseguirme enamorada. Yo estoy bien así, soltero y sin compromiso. Bueno, si no quieres nada serio, entonces no tengas nada serio. Un choque y fuga no te compromete a nada, no te va a hacer mal. Oye, ¿qué te pasa? Andrea no es una trampa, ¿ya? No puedo melorar mi amistad con ella. Más bien, te tendrás por ahí una amiguita de una de esas chateras. A ver, a ver qué te gusta. La chata Edith. ¿Edith XXX? No, 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 Vanessa Matilda la Grande, esa está buena. Esos chibolos son más desorejados. Si logro que canten los poditos dicen entonados, será un gran avance. Joel. Joel, hola. Andrea. ¿Qué tal? ¿Cómo te fue en tu clase? ¿Te acuerdas que les enseñábamos las notas musicales? Se olvidaron todas. Andrea. Grace. Hola. John Franco, ¿qué tal? Hola, Andrea. Estoy resentido contigo, por si acaso. Hoy día es su cumpleaños. Ah, no. Yo no, no, no me he olvidado. Es solo que... ¡Feliz cumpleaños! Andrea, por si acaso, si quieres que te perdone, vas a tener que venir a almorzar con nosotros. Van, porque la invitación también es para Joel. Así es. ¿Qué dicen? ¿Vamos los cuatro? ¿Almorzar juntos? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo que para qué, Joel? Es cumpleaños de Gianfranco y él quiere que almorcemos con él. ¿Qué quiere? ¿Que le toque violín? Ah, ¿qué canción quieren? A ver. Joel, no vas a estar de violinista. Andrea también va a ir. Ay, gracias, chicos, por la invitación. Pero no quisiera incomodar. Es tu cumpleaños. De repente quieren estar solos. Para qué. Me parece que es una excelente idea. Gracias, hace tiempo que no almorzamos juntas. Podría ser divertido. ¿De cuándo que usted se muerda juntas? Ya, perfecto. Subamos al carro los cuatro de una vez. Vamos. Subirán los tres porque yo no voy.